10 de enero, martes de la semana primera del tiempo ordinario Dios mío, ven en mi auxilio Señor, dad prisa en socorrerme Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Venid, adoremos al Señor Dios soberano Venid, adoremos al Señor Dios soberano Venid, aclamemos al Señor Demos vítores a la boca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Entrad, postrémonos por tierra Ven diciendo al Señor creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo el rebaño que el guía Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón como en Merida Como el día de masa en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y me tentaron que habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me asqueó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Venid, adoremos al Señor Dios Soberano Venid, adoremos al Señor Dios Soberano El hombre de manos inocentes y puro corazón Subirá al monte del Señor El hombre de manos inocentes y puro corazón Subirá al monte del Señor El Señor es la tierra y cuanto la llena El orbe y todos sus habitantes Él la fundó sobre los mares Él la afianzó sobre los ríos ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón Que no confía en los ídolos Ni jura contra el prójimo en falso Ese recibirá la bendición del Señor Le hará justicia al Dios de salvación Este es el grupo que busca al Señor Que viene a tu presencia Dios de Jacob Portones alzad los dínteles Que se alcen las antiguas compuertas Va a entrar el Rey de la Gloria ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor héroe valeroso El Señor héroe de la guerra Portones alzad los dínteles Que se alcen las antiguas compuertas Va a entrar el Rey de la Gloria ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos El hombre de manos inocentes y puro corazón Subirá al monte del Señor El hombre de manos inocentes y puro corazón Subirá al monte del Señor Ensalzad con vuestras obras al Rey de los Siglos Ensalzad con vuestras obras al Rey de los Siglos Bendito sea Dios que vive eternamente Y cuyo reino dura por los siglos Él azota y se compadece Hunde hasta el abismo y saca de él Y no hay quien escape de su mano Darle gracias israelitas ante los gentiles Porque Él nos dispersó entre ellos Proclamad allí su grandeza Ensalzadlo ante todos los vivientes Él es nuestro Dios y Señor Nuestro Padre por todos los siglos Él nos azota por nuestros delitos Pero se compadecerá de nuevo Dios congregará de entre las naciones Por donde estáis dispersados Si volvéis a Él de todo corazón Y con toda el alma Siendo sinceros con Él Él volverá a vosotros Y no os ocultará su rostro Veréis lo que hará con vosotros Le daréis gracias a boca llena Bendeciréis al Señor de la justicia Y ensalzaréis al Rey de los Siglos Yo le doy gracias en mi cautiverio Anuncio su grandeza y su poder Convertiréis a un pueblo pecador Convertidos pecadores Obrar rectamente en su presencia Quizá os mostrará benevolencia Y tendrá compasión Ensalzaré a mi Dios al Rey del Cielo Y me alegraré de su grandeza Que todos alaben al Señor Y le den gracias en Jerusalén Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor merece la alabanza de los buenos El Señor merece la alabanza de los buenos Aclama justos al Señor Que merece la alabanza de los buenos Dar gracias al Señor con la citará Toca de su honor el arpa de diez cuerdas Cantarle un cántico nuevo Acompañando los vítores con bordones Que la palabra del Señor es sincera Y todas sus acciones son leales Que la mala justicia y el derecho Y su misericordia llena la tierra La palabra del Señor hizo el cielo El aliento de su boca a sus ejércitos Encierra en un odre las aguas marinas Meten un depósito el océano Teman Señor la tierra entera Tiemblen ante los habitantes del orbe Porque Él lo dijo y existió Él lo mandó y surgió El Señor deshace los planes de las naciones Frustra los proyectos de los pueblos Pero el plan del Señor subsiste por siempre Los proyectos de su corazón de edad en edad Dichos a la nación cuyo Dios es el Señor El pueblo que Él se escogió como heredad El Señor mira desde el cielo Se fija en todos los hombres Desde su morada observa A todos los habitantes de la tierra Él modeló cada corazón Y comprende todas sus acciones No vence el Rey por su gran ejército No escape el soldado por su mucha fuerza Nada valen sus caballos para la victoria Y por su gran ejército se salva Los ojos del Señor están puestos en sus fieles En los que esperan en su misericordia Para librar sus vidas de la muerte Y reanimarlos en tiempo de hambre Nosotros aguardamos al Señor Él es nuestro auxilio y escudo Con Él se alegra nuestro corazón En su santo nombre confiamos Que tu misericordia Señor Venga sobre nosotros Como lo esperamos de ti Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor merece la alabanza de los buenos El Señor merece la alabanza de los buenos De San Pablo a los Romanos Ya es hora de despertaros del sueño La noche está avanzada El día se echa encima Dejemos las actividades de las tinieblas Y pertrechémonos con las armas de la luz Conduzcámonos como en pleno día Con dignidad Palabra de Dios Que la vamos Señor Dios mío Peña mía Refugio mío Dios mío Dios mío Peña mía Refugio mío Dios mío Mi alcazar Mi libertador Refugio mío Dios mío Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Dios mío Dios mío Peña mía Refugio mío Dios mío Del libro del Eclesiástico Hay quien es pobre y vagabundo Anda falto de lo necesario Pero el Señor se fija en él para hacerle bien Y lo levanta del polvo Le hace levantar la cabeza Y muchos se asombran al verlo Bien y mal Vida y muerte Pobreza y riqueza Todo viene del Señor Sabiduría Prudencia y sensatez Proceden del Señor Castigo y camino recto Proceden del Señor La ignorancia y la oscuridad Se crearon para los criminales Y el mal Acompaña a los malvados Pero el don del Señor Es para el justo Y su favor asegura el éxito Uno se hace rico a fuerza de privaciones Y le toca esta recompensa Cuando dice Ahora puedo descansar Ahora comeré de mis pensiones No sabe cuánto pasará Hasta que lo deje a otro y muera Hijo mío Cumple tu deber Ocúpate de él Envejece en tu tarea No admires las acciones del perverso Espera en el Señor Y aguarda su luz Porque está al alcance del Señor Enriquecer en un instante al pobre La bendición del Señor Es la suerte del justo Y a su tiempo florece su esperanza No digas He despachado mis asuntos Y ahora ¿Qué me queda? No digas Ya tengo bastante ¿Qué mal me puede suceder? El día dichoso Te olvidas de la desgracia El día desgraciado Te olvidas de la dicha Fácil es para Dios A la hora de la muerte Pagar al hombre su conducta Un mal momento Y te olvidas de los placeres Cuando llega el fin del hombre Se revela su historia Antes de que muera No declares dichoso a nadie En el desenlace Se conoce al hombre Palabra de Dios Te alabamos Señor Cuando el rico dice Ahora puedo descansar Ahora comeré de mis pensiones No sabe cuánto pasará Hasta que lo deje a otro y muera El hombre rico Echa sus cálculos Derribaré los graneros Y construiré otros más grandes Y almacenaré allí todo el grano No sabe cuánto pasará Hasta que lo deje a otro y muera De la regla monástica mayor De San Basilio Magno Obispo El amor de Dios No es algo que pueda aprenderse Con unas normas y preceptos Así como nadie nos ha enseñado A gozar de la luz A amar la vida A querer a nuestros padres y educadores Así también y con mayor razón El amor de Dios No es algo que pueda enseñarse Sino que desde que empieza a existir Este ser vivo Que llamamos hombre Es depositada en él Una fuerza espiritual A manera de semilla Que encierra en sí misma La facultad Y la tendencia al amor Esta fuerza seminal Es cultivada diligentemente Y nutrida sabiamente En la escuela de los divinos preceptos Y así con la ayuda de Dios Llega a su perfección Por esto nosotros Dándonos cuenta de vuestro deseo Por llegar a esta perfección Con la ayuda de Dios Y de vuestras oraciones Nos esforzaremos En la medida en que nos lo permita La luz del Espíritu Santo Por avivar la chispa Del amor divino Escondida en vuestro interior Digamos en primer lugar Que Dios nos ha dado previamente La fuerza necesaria Para cumplir todos los mandamientos Que él nos ha impuesto De manera que no hemos de apenarnos Como si se nos exigiese algo extraordinario Ni hemos de enorgullecernos Como si devolviésemos a cambio Más de lo que se nos ha dado Si usamos recta y adecuadamente De estas energías Que se nos han otorgado Entonces llevaremos con amor Una vida llena de virtudes En cambio Si no las usamos debidamente Habremos viciado su finalidad En esto consiste precisamente el pecado En el uso desviado y contrario A la voluntad de Dios De las facultades que él nos ha dado Para practicar el bien Por el contrario La virtud Que es lo que Dios pide de nosotros Consiste en usar de esas facultades Con recta conciencia De acuerdo con los designios del Señor Siendo esto así Lo mismo podemos afirmar de la caridad Habiendo recibido el mandato de amar a Dios Tenemos depositada en nosotros Desde nuestro origen Una fuerza que nos capacita para amar Y ello no necesita demostrarse Con argumentos exteriores Ya que cada cual puede comprobarlo Por sí mismo y en sí mismo En efecto Un impulso natural nos inclina A lo bueno y a lo bello Aunque no todos coinciden siempre En lo que es bello y bueno Y aunque nadie nos lo ha enseñado Amamos a todos los que de algún modo Están vinculados muy de cerca a nosotros Y rodeamos de benevolencia Por inclinación espontánea A aquellos que nos complacen Y nos hacen el bien Y ahora yo pregunto ¿Qué hay más admirable que la belleza de Dios? ¿Puede pensarse en algo más dulce y agradable Que la magnificencia divina? ¿Puede existir un deseo más fuerte e impetuoso Que el que Dios infunde en el alma limpia De todo pecado Y que dice con sincero afecto Desfallezco de amor? El resplandor de la belleza divina Es algo absolutamente inefable e inenarrable De la regla monástica mayor De San Basilio Magno Obispo Yo te amo Señor Tú eres mi fortaleza Señor mi roca Me alcanzas mi libertador Dios mío Peña mía Mi fuerza salvadora Señor mi roca Me alcanzas mi libertador Del Santo Evangelio según San Marcos En la ciudad de Cafarnaúm El sábado Entró Jesús en la sinagoga a enseñar Estaban asombrados de su enseñanza Porque les enseñaba con autoridad Y no como los escribas Había precisamente en su sinagoga Un hombre que tenía un espíritu inmundo Y se puso a gritar ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres El Santo de Dios Jesús lo increpó Cállate y sal de él El espíritu inmundo Lo retorció Violentamente Y dando un grito muy fuerte Salió de él Todos se preguntaron estupefactos ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva Expuesta con autoridad Incluso manda a los espíritus inmundos Y lo obedece Su fama se extendió enseguida por todas partes Alcanzando la comarca entera de Galilea Bien, pues así Palabra del Señor Pues así empieza la La vida pública de Jesús Presentada por San Marcos Enseñaba Con una autoridad Hasta entonces desconocida Enseñaba Con autoridad Y no como los escribas Y enseguida pone Un ejemplo De qué es esa autoridad Y lo primero es Que estos espíritus inmundos Llaman a Jesucristo Lo mismo que al sumo sacerdote Has venido a acabar con nosotros Sé quién eres El Santo de Dios Esto que lo Hacía el sumo sacerdote Pues así Se presenta a Jesucristo Con la máxima autoridad Y enseguida dice Cállate Y sal de él Esa es la autoridad Es aquel que tiene capacidad Poder Sobre nuestros espíritus Inmundos Aquellos espíritus Que hay en nosotros Que nos hacen daño Son todos nuestros pecados La soberbia La envidia La avaricia La lujuria La pereza Etcétera Así A esto ha venido Jesucristo Con la autoridad Del Santo de Dios A expulsar de nosotros Todo aquello que nos hace daño Por eso Que alegría Estamos llamados a tener Saber que Dios Va a poner a todos nuestros enemigos Como escabel de nuestros pies Y que el último enemigo aniquilado Será la muerte Por eso en esta esperanza vivimos No vivimos al vaivén De las cosas que nos pasan Sino que vivimos bajo la autoridad De alguien Que tiene poder de defendernos De todo mal El Señor nos suscitó una fuerza de salvación Según lo haya predicho Por boca de sus profetas El Señor nos suscitó una fuerza de salvación Según lo haya predicho Por boca de sus profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Realizando la misericordia Que turró con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que libres de temor Arrancados de los enemigos Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti niño te llamarán profeta del altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo Anunciando a su pueblo la salvación Y el perdón de sus pecados Por la entregable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas Y en sombras de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Amén El Señor nos suscitó una fuerza de salvación Según lo haya predicho por boca de sus profetas El Señor nos suscitó una fuerza de salvación Según lo haya predicho por boca de sus profetas Ya que hemos sido llamados a participar De una vocación celestial Bendigamos por ello a Jesús El sumo sacerdote Que profesamos Y supliquémosle diciendo Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador Rey todopoderoso Que por el bautismo Has hecho de nosotros un sacerdocio real Haz que nuestra vida Sea un continuo sacrificio de alabanza Ayúdanos Señor A guardar tus mandatos Para que por la fuerza del Espíritu Santo Nosotros permanezcamos en ti Y tú en nosotros Danos tu sabiduría eterna Para que nos asista en nuestros trabajos Concédenos ser la alegría de cuanto nos rodea Y fuente de esperanza para los decaídos Te pedimos Te pedimos por la paz en la tierra Por que haya paz ya Señor Entre ucranianos y rusos Te pedimos también por toda la iglesia Especialmente en Nicaragua En Alemania Como hijos que somos de Dios Como hijos que somos de Dios Nos dirigimos a nuestro Padre Con la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Escucha Señor nuestras súplicas Y con la luz de tu misericordia Alumbra la oscuridad de nuestro corazón Que los que hemos sido iluminados por tu claridad No andemos nunca tras las obras de la tiniebla Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y permanezca para siempre Buen día a todos Que la esperanza de saber que no estamos Alba y ven de las cosas nefastas Nos ayude a creer que Jesucristo tiene poder Y nos ama tanto que nos defiende siempre De todos nuestros males Os deseo a todos un buen día En el nombre del Señor podéis ir en paz Demos gracias a Dios Las olas de la muerte me envolvían Me espantaban las trombas de Belial Me rodeaban los lazos del Seol Había caído en los cepos de la muerte Amén 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 Gracias.